Es noticia Rafael Veloz, diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, fijó postura ante la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karin Kahn. Vale decir, los países que no tienen administración de justicia, como existe una justicia penal internacional, debe de sancionarse a esos altos funcionarios. Eso es lo que dice el Estatuto de Roma. Los últimos índices y estudios de organizaciones mundiales para la verificación del sistema de justicia en nuestro país arroja y hace pocos días un organismo que es el que da la pauta de lo que es la independencia y el Estado de Derecho en nuestro país y en todo el mundo, que es el World Projects, indica que Venezuela, en el estudio de 139 países, están en el 139 porque no hay administración de justicia. Veloz precisó que Maduro buscará la manera de esconder la verdadera realidad que enfrentan los privados de libertad en el sistema de justicia de Venezuela. ¿Qué va a hacer Nicolás Maduro? Buscar la utilería, buscar un montaje, una pintura, un colorete, para que entonces pueda la justicia venezolana inexistente seguir adelante en la administración de justicia para que no actúe la Corte Penal Internacional. Es noticia.